Un motoconchista fue herido de una puñalada en el pecho por desconocidos cuando se desplazaba anoche por el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de José Ramón Duarte, de 38 años, residente en la calle Castillo de este municipio, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. Ntn, Robinson Palanco.